Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez Stockfish 15 ha demostrado supremacía total en el torneo Tech de computadoras donde ha estado jugando la final con el poderoso Komodo Dragón y lo ha vencido con rotundidad con 59 puntos y medio contra 40 y medio. Absoluta supremacía del poderoso Stockfish. Bien, os traigo la ronda número 76 que ha sido brutal para finalizar la cobertura de este torneo. Dicho esto, os voy a poner por aquí esta pantallita Stockfish, última versión, Stockfish 15, empezaba en esta partida con E4, le respondía Komodo Dragón con E6 con una defensa francesa, D4, D5, caballo C3. Y Komodo Dragón emplea la variante principal de la francesa, la denominada variante Binagüe con alfil B4. La idea es clavo este caballito y el peón de E está siendo amenazado porque como vemos el caballo no lo defiende. Así que lo que juega Stockfish es el avance de ese peón E5 y aquí Komodo Dragón se sale de la variante principal y juega D7. Aquí lo más empleado es atacar el enlabón de la cadena de peones con C5. Normalmente las blancas atacan al alfil que se cambia por el caballito deshaciéndose de la pareja de alfiles y las blancas se quedan con unos peones doblados en C. No obstante, las blancas tienen mucho juego, tienen jugadas como Dama G4 atacando al peoncito que ya no lo defiende el alfil. Aunque hay muchísima teoría en esta línea de la Binagüe. No juegan con la variante principal con C5 sino que juegan con Dama D7 primero. La idea es básicamente que el alfil se va a cambiar con el caballo, básicamente como en la variante principal la Dama va a venir a G4 y las negras van a poder defender con la Dama el peón de G del ataque de la Dama Blanca. Continúa la partida con A3 tocando a ese alfil, alfil por C3. Las negras se deshacen sencillamente de la pareja de alfiles para doblarle unos peones a la blanca, muy típico en estas variantes de la defensa francesa. Y ahora aquí juegan con B6 para darle salida al alfil malo de la francesa. Un alfil donde ha quedado totalmente atrapado. Ya no solo lo obstaculiza en sus propios peones sino que la Dama aún se ha puesto también en medio. Por lo tanto hay que activar ese alfil de alguna manera. Komodo lo hace con el fianchetto con B6 para llevar ese alfil al desarrollo o bien a B7 o en alguna variante A6 confrontando el alfil. La partida continuó con Dama G4. Ya están tocando la debilidad de las negras el peón de G7. Así que lo defienden las negras con la sencilla F5. El peón queda defendido del ataque de la Dama Blanca y esa Dama ha sido atacada con el peón. Así que la retiran las blancas. Dama G3, alfil B7 desarrollando ese alfil malo de la francesa. Y ahora A4. Quizás se quieren venir a un ataque en el flanco de Dama. Pero la idea de esta jugada también es ceder la casilla A3 para que el alfil pueda llegar hasta ella. Y de esta forma, pues, obstaculizar, digamos, el buen enroque de las negras, el enroque corto. Aquí juegan las negras con caballo C6. Y tras alfil A3 quitando muchas casillas al rey de las negras, las negras juegan caballo H6. Pero fijaos que este rey no puede enrocar porque el alfil está, digamos, impidiéndolo. Cuando caballo H3 juega aquí Stop Feast, pues la idea es llevar el caballito a la casilla F4 y estar tocando el eslabón de los peones de las negras. Sencillamente se enrocó Comodoro Dragón, puso seguro a su rey y aquí juegan caballo F4 colocando el caballo en una buena casilla. Quieren convertir la blanca a este caballo en un caballo lechuguero rápidamente. Torre Hg8. La idea es atacar fuertemente en el flanco de rey, pero cuidado que el rey de las blancas todavía no se ha enrocado. Alfil B4 sigue la partida. Quizá para en alguna línea A5 y que este peoncito quede protegido de ataques de caballo. Si capturas voy a desdoblar mis peones. Si capturas con el caballo. Por lo tanto aquí G5, las negras fieles a su plan, atacan en el flanco de rey. Tocan al caballito. Caballo H5. ¿Y qué pasa aquí? Que ahora se ha quedado debilitada una casilla que Stockfish aprovecha muy bien al avanzar este peón. Es verdad que tienen mucho espacio en el flanco de rey, pero también han cedido la casilla F6. El peón ya no la defiende y el caballo quiere aprovecharla para saltar ahí y amenazar un doblete a la torre y a la dama. Por lo tanto lo que juega cómodo dragón es mueve la dama de ese ataque y además ataca al caballo. Lo defienden las blancas con alfile 2 y F4 tocando a la dama. Estos peones empiezan a ser muy peligrosos. Pero el rey no se ha enrocado. Si estuviera enrocado en corto pues aún podrían ser más peligrosos. Dama de 3 G4. Fijaos que los peones están muy cerca del hipotético en roque blanco y ahora han obstaculizado la defensa del caballo. Por lo tanto queda atacado por la dama. Aquí juegan caballo F6. De esta manera convierten ya a este caballo en un caballo lechuguero a un jefe de la discoteca. Este caballo manda ahora en la pista. Es el amo del bailoteo. Torre G6. Tienen que apartar la torre de la amenaza del caballo. Pero cuidado que el caballo es muy peligroso. Apartan la torre. Y H3. Tocando todas las veces del mundo mundial el peón de G4. Avanzan tocando al alfile las negras. Y aquí captura. G por F3. G por F3. Como el rey no está enrocado. Las blancas se pueden permitir el lujo de que se abra la columna. Ya que no pasa nada. Dama por F3. Increíblemente. En algunas posiciones no es bueno estar enrocado. Y Stockfield que entiende muchísimo de táctica, estrategia, lo sabe y todavía no había enrocado. Caballo F5. Mete dragón aquí. Y en algunas líneas prepara el típico sacrificio aquí del caballito atacando a la dama. ¿Por qué? Porque el peón si captura también el alfil de B4. Se quedaría sin defensa. Y el caballo negro de C6 podría capturarlo. Así que mueve la dama. Dama F4. Y viene este sacrificio entre comillas. Entregando el caballo para luego recuperar la pieza en B4. C por B4. Y dragón recupera su pieza atacando el peoncito. Y también está amenazando un doble a rey y torre. Así que Stockfield viene a defender ese doble. Y ataca a la misma vez el caballo de las negras que es defendido con C5. Stockfield toma la iniciativa en el flanco de dama. Ya tocando... Bueno, avanzando con su peón. Que es un peón aislado. Débil pero que sirve como ariete para romper al enroque. O tratar de romper el enroque de las negras. Aquí juegan caballo C6. Tocando, bueno, en algunas variantes los peoncillos de A. Y aquí, sencillamente, mueve Stockfield tocando al alfil. Y llevándolo a la misma esquina del tablero. C3 juega la blanca y caballo A5. La amenaza ahora del caballo es caballo B3. Ataco a la dama, ataco a la torre. Por lo tanto, tienen que mover la dama. No sirve aquí, evidentemente, casturar, por ejemplo, el peón. Porque viene caballo B3 ganando automáticamente material. Entonces, apartan la dama, dama F4. Y aquí, alfil C6. Dándole un poquito más de actividad a este alfil. Y aquí, en la esquina del tablero, H4 sigue la partida. Este peón se va a convertir en un peón muy peligroso, como vamos a ver también. La partida continuó con torre G2, metiendo la torre en séptima. Quizás quieren doblar piezas mayores, pero la ataca a la blanca. Y en este momento, deciden regresar con la torre. Es que no pueden doblar las torres porque está el caballo lechuguero controlando la casilla G8. Si no, sería buena idea doblar las torres. Pero ahora la torre negra ha quedado atacada por la dama y no pueden doblar las torres. Por lo tanto, dragón decide volver otra vez para casita por navidad con torre G7 y H5. Este peón quiere convertirse ya en un peón cabezón. Aquí H6 mueve impidiendo el avance de este peón. Y ahora rey F1 parapetan el rey un poquito mejor detrás del peón. Aquí siguió caballo B3, tocan la torre con el caballo. La torre se mueve a D1 porque evidentemente también el peoncito queda atacado. El peón D dos veces, solo defendido por el peón. Por lo tanto, mueven la torre, salen de la amenaza y vuelven a defender a su peón. Aquí jugaron con rey C7, torre G1 enfrentando las torres. Y tras torre por G1, rey por G1, dama G7 atacando al rey. El rey se va a H2. Y ahora prácticamente se ha enrocado de una manera artificial. Pero qué peligro pasando por ahí por toda la columna abierta. Pero Stockfield lo calcula todo al máximo. No se queda, digamos, sin un detalle de control sobre la posición. Y es capaz de pasarlo sin despainarse. Aquí B5 juegan las negras y torre G1 atacando ahora a la dama. Y son las blancas las que controlan la columna G que se ha quedado abierta. Dama E7 apartando la dama. Y dama E3 tocando el peón de H. Cuidado que si ese peón cae, el peón blanco puede ser muy peligroso. Rey B6 jugaron tocando el peoncito. Y aquí, al fil de uno, de repente, las negras tienen atacado el caballo. Ya tienen atacado el peón y lo defienden con C4. Pero dama por H6. Las blancas, después de todas las amenazas, consiguen un peón. Y el peón H pasado. Cuidado con ese peón. Vamos a tenerlo presente. Vamos a tenerlo a la vista todo el rato. Porque es un peón cabezón ya. En la posición rey A5. Increíblemente, dragón no captura ese peón. De una rey por A6. Parece que los módulos dan peor jugada la captura de este peón. Se ve que hay alguna sutileza en la línea donde las blancas pueden coronar el peón H antes. Realmente son jugadas difíciles de comprender. Porque mueven el rey A5 en vez de comerse directamente ese peón. Dama E3 cediendo la casilla para que avance el peón. Fijaos que las dos casillas delante del peón están controladas por dama y por el caballo. Por lo tanto, ese peón ya es muy poderoso. Juegan torre H8 intentando obstaculizar el avance de ese peón. Pero H6 viene. B4 buscando contrajuego. C por B4. El caballito queda atacado dos veces. El rey está en jaque. Y ahora sí se zampa en ese peón de A6. El peón de B queda atacado también por la dama. Por lo tanto, si cae ese peón también el peón A quedará libre. El peón C ya está libre. También tienen su contrajuego las negras. Stockfield juega torre G3. Quizá para acabar capturando este caballo en algún momento. Dama por B4. Los dos peones negros han quedado pasados. Y ahora aquí H7. Y el peón de la blanca se coloca en la séptima fila. Y se amenaza en la última fila una entrada de la torre con torre G8 ganando material prácticamente. Y realmente no se puede defender satisfactoriamente. Aquí juega caballo A5 quizá apartando a este caballo de la amenaza. Para no perder un peón. Sencillamente aquí juegan al fil C2. De esta manera defienden al peón una vez más. También en alguna variante puede estar bloqueando al peón C. Pero dragón juega con dama B2 tocando a ese alfil. Aquí Stockfield no tiene miedo que se lo zampe. Porque ya tiene jugadones como la que hace. Torre G8. Stockfield le da igual. Es que no se puede capturar este alfil. Porque la torre está en el aire. Fijaos que si dama por C2. Torre por H8. Han ganado calidad. Y este peón seguramente ya va a coronar. Está súper bien apoyado por su caballo. La torre va a dominar la última fila. Y va a acabar coronando. Por lo tanto no pueden capturar este alfil. Y deciden capturar el peón pasado. Para que no se convierta en dama. Pero claro. Tras torre por H7. Viene alfil por H7. Y aquí las blancas ya han ganado una torre entera. El todopoderoso Stockfield está apalizando a dragón en esta partida. La partida siguió con caballo B3. Tocando el peón D dos veces. Defienden con torre A4. Rey A5. Y caballo H5. Quizás la maniobra que quieren hacer estos fios. Llevar el caballo G7. A F4. Para atacar el peón desde las dos casillas. Es verdad que las negras tienen todavía la defensa del alfil. Aquí siguieron con A6. Avanzando el peón. Rey G2. Poniendo el rey un poquito mejor. En una situación donde quizás defiende el peóncito del ataque de la dama. Por si la dama blanca tiene que salir al ataque o a la defensa. Y aquí alfil D7 profilarse ante el ataque del peón. Stockfield juega caballo F4. Mirad que combinación digamos hace la máquina. ¿Por qué? Porque con esta jugada caballo F4 quita una de las piezas defensoras del peón D. Antes lo defendían dama y torre. Ahora solo lo defiende la dama. Y lo siguen atacando dos piezas caballo y dama. Por lo tanto parece que está entregando un peón. Pero la pregunta sería. ¿Le está regalando aquí Stockfish un peón a Comodo Dragón o no? Parad el vídeo ahora mismo y pensad si se lo está regalando o no. Realmente es una variante muy bonita. Muy loca. Para saber si lo regala o no lo regala. Ya de paso que habéis parado el vídeo. Pues darle al botón de me gusta. También suscribirse y activar la campanita. Que es muy importante para hacer crecer el canal. También para que YouTube os avise de próximos vídeos que subo. Pues bien. No le están regalando el caballo. El perdón. El peón. Ya que el dragón se lo va a zampar. Pero las blancas recuperan su peón tranquilamente. Tras el cambio de la dama. Dama por D4. Supongo que ya lo habéis visto o no. Y tras caballo por D4. Fijaos cómo recuperan el peón. Pues con el sacrificio de caballo. Caballo por D5. Se lo pueden permitir. Porque el caballo de ahora ha quedado atacado por la torre. Por lo tanto. Si capturan. Recuperan piezas. No lo hace aquí dragón para no simplificar. Capturar. Este caballo. Queda atacado la torre evidentemente. Pero las blancas recuperan. Siguen teniendo la torre de más. Y ha simplificado la posición. Es por eso. Que aquí no quiere simplificar dragón. Y quita el caballito. Sigue amenazando el caballo blanco. Pero sencillamente lo retira también Stockfish. Y ahora está atacando al peón pasado. Jugaron rey B5 defendiéndolo. Pero solo lo defiende una pieza. Por lo tanto. Se puede zampar ese peón. Stockfish ya tiene una torre íntegra. Dos peones contra dos. Más torre de ventaja. O sea. Prácticamente ventaja total. Paliza brutal de Stockfish. Contra dragón A5. Juegan aquí. Rey F3. Y caballo C5. La partida siguió rey E3. Llevando al rey un poquito a la lucha. Este peón quiere coronar también. Alfil C6. Y ahora caballo D6. Molestando al rey. Que se va a B6. Y alfil E4. Buscando simplificar la posición. Ya simplificar todas las piezas. Pero evidentemente no quiere dragón hacerlo. Porque eso es aumentar la ventaja para el bando. Que lleva ventaja material. Torre G7. Y aquí prácticamente se están quedando sin movimiento. Fijaos que juegan alfil A4. Y prácticamente tienen para mover solo el alfil. De hecho, tras rey D4 vuelven a mover el rey alfil a D7. Fijaos que una jugada como mover el rey entre otras. Bueno, mover el rey aún. Pero caballo A6 entre otras. Que mover el rey también perdería. Pero caballo A6 que pierde en el acto por el jaque mate. O sea, que ya hay muchos temas de jaque mate en la posición. El rey empieza a tener pocas casillas. Y recibe mate por todos lados. Así que optan por mover otra vez alfil. Y aquí alfil C2. Impidiendo el avance. O tal vez puedan avanzar. La cuestión es que juegan alfil C6. La verdad es que hay muchas amenazas en la posición. Como vais a ver. Caballo C8 tocando al rey. El rey se fue a B5. Torre C7. La amenaza aquí es caballo A7. Te doy un jaque. Te amenazo al alfil con torre y con caballo. Y gano materia y prácticamente la partida. Jugar un caballo A6 tocando la torre. Fijaos que si intentan avanzar ahora el peón. Que parece que está bien defendido. Para buscar esa amenaza de coronación. Vendría caballo A7. Lo que decimos. Y aquí no se pueden venir para B4. Porque el alfil está siendo capturado. Pero es que no se puede defender. Si tocan la torre. La torre captura. Y aunque el caballo también está tocado. Igualmente el caballo de las negras está tocado. Así que. La rey A7. Torre C5. Y el rey va a recibir mate en poca jugada. Es por eso que aquí juegan caballo A6. Tocan la torre. Alfil D3. Rey A4. La torre sigue atacada. Torre por C6. Es que realmente aquí. Ya están ganando materia. Porque tienen que dejar de defender al alfil. Cuando mueven Rey A4. Es que no pueden seguir defendiéndolo. En ninguna casilla. Por lo tanto las blancas ganan alfil con torre por C6. Siguen tocando al caballo. Siguen tocando al peón. Esto ya es una pena para las negras. Caballo B4. Caballo B6 intermedia. La torre sigue atacada. El rey se va a 3. Y torre C3. Saliendo de la amenaza. Atacando al rey. El rey se sigue quedando sin casilla. Se va a 2. Y caballo C4. No solo se amenaza al peón. Si lo avanzan. Hay mate. O sea. Aquí optan por jugar rey A1. Porque si quieren defender este peón. Se llevan un jaque mate con torre A3. Fijaos que el rey no puede salir. Por lo tanto deciden mover el rey A1. Y ahora torre A3. Jaque. El peón sigue atacado. Se defienden con el caballito. Y caballo por A5. Capturando este peón. Esto ya fue coser y cantar para Stockfish. Le atacaron la torre. Torre B3. Rey C1. Torre B1. Jaque. Y se acabó con rey D2. Y caballo C4. Jaque. Mate. Brutal. De Stockfish. Aquí. Con el rey de Comodo Dragón. Súper atrapado. Bien amigos. Espero que os haya gustado un montón. Este vídeo si ha sido así no olvidéis apoyarlo con un me gusta. También en la descripción del vídeo estoy dejando el enlace a la página web de chess.com para que os registré y podáis jugar al ajedrez. Y sin nada más por aquí os dejo otro par de vídeos que sé que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!